Bueno, colina tormentosa. ¿Son muchos gigantes? ¿Puedo...? No, no puedo. No me gusta un pelo... Madre mía, tío. Qué guapo está este juego. ¿Qué flecha es esa, chavo? Hostia, puto. Venga, y me da la onda expansiva, tío. Me cago en su puta. Tírala, tírala, tírala. Y me da, tío. Es que, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estáis vacilando o no me estáis vacilando? Me están vacilando, tío. No tienes rango, hijo de tu puta madre. Coño, ¿qué es esto, tío? ¿What? Aquí hay un... ¡Corre! ¡Dios! ¿Torre sagrada? Necrolimbo. A todo esto, chicos, esta ruta se empieza aquí. Hay que llegar a este puente y a partir de aquí, hacer todo esto que estamos haciendo. ¿Vale? Qué rayada mental. Claro, estamos haciendo la torre y el puente. Mirad, es que cómo se ve. Es que sí, espectacular. Es que el Zelda Breath of the Wild se queda en nada comparado con esto, tío. Es verdad que es más antiguo, ¿no? ¿Qué coño? Esto es un dedo de... Esto es una mano de un gigante. Recibir el poder de la gran runa. ¡Gran runa de Godric! ¡Súper! Vale, ya era para activarla. Tenemos que ir a la mesa redonda, ¿no? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a la mesa de gracia. Bueno, no lo sé. Vale, hueso perfecto. Vale, entonces ahora... Descansar en la mesa de la gracia perdida. Grandes runas, imagino. En el menú de grandes runas puedes equipar las grandes runas cuyo poder ha sido restablecido. Entonces es aquí donde equiparíamos la runa. Aumenta todos los atributos. Gran runa de Godric. Este es brutal, tío. Eso. Entonces, a ver. Tengo que usar un arco runico para poder activar la gran runa de Godric. Vamos a comprobarlo. Usar. Vale. Sí, han subido muchísimo mis atributos. 28 de vigor, aguante 28, 27 de fuerza y destreza 23. Tenía 18 en destreza para que veáis un poco de lo que va la vaina. ¡Buf! ¡Qué guapo! Lo que pasa es que si morimos esto se pierde. Pero bueno, así es. ¡Buf!